Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Danilito Núñez, hombre clave en la victoria del conjunto mauriciano. Danilito, has estado con este conjunto desde que eras muy niño. Cuéntanos cómo se siente ahora que eres parte fundamental de este sexto campeonato del conjunto. ¿Cómo te digo? Nosotros éramos un grupo de chamaquitos en el 97, 98. Siempre estuvimos juntos, casi la mayoría. Y hoy se parte, tú me entiendes, en el 2003 éramos niños y veíamos los Juegos de Mauricio. Y hoy se parte de esa gran victoria, 13 años después. Creo que es una gran satisfacción, un gran logro. Es un sueño hecho realidad, mi hermano. Bien manifiesta que este es un sueño tuyo, formar parte del equipo, perteneciente a la barriada en donde naciste. No solamente tú, los hermanos Suero, Gerardo, Juan Miguel, Rainer, Diego. Y ahora son campeones, 13 años después de que estuvieron ausentes. ¿Cómo te digo? Nosotros siempre, fíjate que este era un equipo que tenía demasiada profundidad, demasiada... Un día, un día habría uno, un día... ¿Tú me entiendes? Y lo que nos mantuvo fue la unión, el apoyo. Dale, juega tú. Esto, nosotros no queremos... El mismo Gerardo Suero, que es el capitán de nosotros, dijo, yo no quiero nada individual. Nosotros no queremos nada individual. Nosotros queremos ganar en equipo. Y gracias a Dios salió y pudimos salir por la puerta grande. Danilito, ahora mismo estás en pura celebración y eso se entiende. Ahora, ¿qué debemos esperar de aquí en adelante de Danilito Núñez? Esperen, esperen mucho más... Esperen mucho más, el travieso. Voy a seguir trabajando un poquito mejor porque no estaba tan bien preparado. Ya había salido una lesión, pero gracias a Dios, di todo lo que yo podía dar. Y apunten mi nombre, Danilo Núñez, el travieso. Adiós adelante. Muchísimas gracias, Danilito Núñez, por estar con nosotros, hombre clave, en la victoria del conjunto Mauricio. Gracias, Danilito Núñez.